Maestra, ¿quién era José Guadalupe Posada? José Guadalupe Posada le dio al Día de Muertos Color y al personaje más icónico de esta festividad, ¡Ah! ¿Y qué hizo, maestra? Posada nació el 2 de febrero de 1852 en Aguascalientes. Fue uno de los ocho hijos de Petra Aguilar Portillo y del panadero Germán Posada Serna. Estudió bajo el cuidado de su hermano Cirilo, que era maestro rural. Se inició en el dibujo, aprendió primero el grabado en madera y litografía con el maestro Trinidad Pedrosa. José Guadalupe cursó sus estudios en la Academia Municipal de Dibujo. Inicialmente comenzó haciendo caricaturas para el periódico político El Jicote, pero en 1871 volvió al poder el cacique Jesús Gómez Portugal, por cuyo motivo Pedrosa y él marcharon a la ciudad de León y fundaron allí una nueva imprenta. Se trasladó a un pueblo de Guanajuato, donde trabajó como maestro en la escuela secundaria y realizó litografías para libros y tarjetas. Trabajó para el editor Vanegas Arroyo, ilustrando vidas de santos, leyendas, horóscopos, etc. Su trabajo fue distribuido en ferias, mercados y calles. Fue el autor de la ilustración de dos corridos del poeta Suárez en La Patria Ilustrada. En el año 1895, José Guadalupe Posada introdujo la técnica del grabado de zinc. Posada contribuyó con sus grabados a la conmemoración del Día de Muertos tal como la conocemos actualmente. En sus grabados aparecen calaveras vestidas de gala, o en fiestas de barrio, en calles citadinas y hasta en las casas de los ricos. Dibujaba también calaveras montadas a caballo y en bicicleta, recreadas en un morístico festín macabro. De entre sus obras más famosas están La Calavera Maderista, La Calavera Don Quijote y, por supuesto, La Catrina, aunque en aquel entonces se le conocía como Calavera Garbancera. ¿Era garbancera porque comía consomé? ¡No! Se les llamaba garbancera a esas personas que, aunque fueran de clase baja, se sentían de clase alta. Además, ¿cómo una calavera va a comer consomé? ¡No inventes! Estos fueron utilizados como sátiras de la vida social y política mexicana, lo que le valió muchas veces estar en la cárcel. Pongan ahora a CIEF en los comentarios. Se casó en 1875 con María Jesús Vela y con quien tuvo un hijo llamado Sabino. En el año de 1888 viajó junto a su hijo a Ciudad de México, donde instaló su taller. El chico quería convertirse en artista, pero la muerte interrumpió sus aspiraciones a los 17 años. José Guadalupe Posada falleció el 20 de enero de 1913 en la Ciudad de México a las 9 de la mañana de una enteritis. Posada murió pobre, igual como nació. Fue sepultado en una fosa de sexta clase en el Panteón Dolores, en la Ciudad de México. No obstante, su obra influyó en artistas posteriores como José Clemente Orozco, Diego Rivera, Francisco Díaz de León, Leopoldo Méndez, entre otros. De sus obras se han hecho exposiciones nacionales e internacionales, además de que muchos de sus grabados aún son reproducidos. Y ya que a fin de cuentas, hubiera moreno, rica, pobre, toda la gente. Así que ahí lo tienes, Alex. Él era José Guadalupe Posada, el primer mexicano que sí le supo a las calacas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.